Con la información les contamos que el Pleno del Congreso aprobó la cohesión de confianza solicitada por el Presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solán. El pedido fue respaldado por 77 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. Tenemos a continuación todos los detalles. 77 votos a favor, 44 en contra, 3 abstenciones. En consecuencia ha sido aprobada la cohesión de confianza planteada por el señor Salvador del Solán, Presidente del Consejo de Ministros. De esta manera y tras un extenso debate que se prolongó por dos días, la representación nacional aprobó la cohesión de confianza que planteó el Ejecutivo por la reforma política. El Presidente del Congreso, Daniel Salaverra, informó que la decisión adoptada por el Pleno será notificada de inmediato al Poder Ejecutivo a través de un oficio leído tras la votación en el Pleno y según lo establece la Constitución Política. Lima, 5 de junio de 2019, señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República, de nuestra consideración, nos dirigimos a usted para comunicarle de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 82 y 86 del Reglamento del Congreso de la República que el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, acordó otorgar, dentro del marco de lo establecido en la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso, la cuestión de confianza planteada por el señor Salvador del Solán Labarte, Presidente del Consejo de Ministros, en la sesión del martes 4 de junio de 2019. El maratónico debate duró más de 15 horas. Fueron 122 congresistas los que estuvieron presentes en la votación.